La Avenida Circunvalación, hospital regional especializado, son tan solo dos de las obras prometidas por el gobierno para ejecutar en esta provincia de Duarte, que aún no han sido iniciadas. Hoy, ciudadanos opinan en torno a la demora. Lo primero que tenemos que determinar es que hace muchos años, desde 1996, estoy escuchando la Avenida Circunvalación, sin embargo, ningún gobierno lo ha hecho. Yo considero que esas obras debieron haberse hecho hace años. Esas obras son de Balaguer, eso lo ofreció Balaguer en el 89. Vino aquí y ofreció esa obra, la Circunvalación de San Francisco Macorí, que salía casi por allá, por la carretera de La Guadalajara. Entonces, este gobierno lo ha ofrecido en reiterada ocasión. Yo considero que ya debe hacerse esa obra. Para mí era el gobierno más mentiroso que yo he conocido en la historia de la República, y no creo en nada, y no hace nada. Porque los bancos, que son los que manejan los intereses de la República Dominicana, si le va a prestar bien a la inversión, va a prestar 5 bien a las personas. Porque hasta ahora, todo lo que ha cumplido aquí en San Francisco Macorí, no ha cumplido. Y tenemos ejemplos de eso, y nosotros los del sindicato, los que tenemos camiones, nos damos cuenta cuando los gobiernos están trabajando. Aquí no ha hecho este gobierno nada. Bueno, yo opino que eso está bien. Siempre que uno se construye en este país, y el dinero del pueblo se invierte en el mismo país de nosotros, está bien. Se recuerda que para la construcción del hospital especializado se adquirió un terreno hace varios años. Además, se realizó el primer Picasso. Hasta la fecha, no ha iniciado. Para NTN, Joanny Cordero.